La economía global y el crecimiento de la economía en México, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional prácticamente nos presentan un panorama lineal, homogéneo en términos de índices de crecimiento de la economía mundial en el ejercicio del año 2019, muy similares a las que se tuvieron para las economías avanzadas y emergentes y por consiguiente para la economía mundial para el próximo año, del orden de 2.1% para las economías avanzadas, 4.7% para las emergentes y 3.7% como un crecimiento mundial. El entorno nacional es un poco menos favorable ya que de acuerdo a los números de Banco de México sí se realizó a la baja la proyección de crecimiento de la economía nacional para estar en promedio en rangos de 2 a 2.33% dependiendo del trimestre, un poco menor a los crecimientos registrados sobre todo en el segundo y en el tercer trimestre de este año que está concluyendo, el orden del 2.6%. La ley de ingresos que nosotros hemos presentado para su análisis y discusión en esta legislatura es un total de 69.629 millones de pesos, es un crecimiento en monto de 5.518 millones de pesos respecto de la ley del 18 y un 5% en términos reales quiere decir cuando incorporamos el efecto de la inflación a este crecimiento. Este ingreso se compone por lo que ustedes ya lo saben, por ingresos propios del orden de 16.000 millones de pesos, participaciones federales de 25.687, aportaciones por 21.287 millones de pesos y convenios por 6.502, recordando que la diferencia entre las participaciones y las aportaciones es que las participaciones derivan de la recaudación federal participable de lo que los estados recaudan de impuestos federales y que en virtud de la ley de coordinación fiscal han dejado de imponer gravámenes locales y son ingresos de libre disposición para el estado, a diferencia de las aportaciones que son recursos que tienen su origen en la transferencia de facultades, concretamente salud y educación, descentralización que se llevó a cabo en la década de los noventas y son recursos que vienen etiquetados desde su origen y para un fin específico. Y los convenios son aquellos instrumentos que celebramos entre el gobierno federal y el gobierno del estado para transferencia de recursos en cuestiones específicas, aquí se inscriben temas como la concurrencia en sectores del campo, lo que tiene que ver con los programas que parten de lo que hasta hoy se conoce como el Ramo 23, programas de desarrollo regional, fondo de fortalecimiento financiero, fondo de infraestructura y economía social y otro tipo de fondo minero, fondo metropolitano, otro tipo de fondos. El crecimiento en estos rubros, el crecimiento en ingresos propios es de un 11% y ahorita traremos un poco más de detalle a analizar esta situación, en participaciones de un 9% en la composición de los ingresos, crece principalmente la recaudación por impuestos, tiene un crecimiento importante de 5.522 millones de pesos y si quiero ser muy puntual aquí, que no estamos incrementando las tasas de los impuestos ni estamos proponiéndoles a ustedes nuevos impuestos, estamos simplemente aumentando la recaudación del impuesto. Y voy a usar el ejemplo del impuesto sobre nómina para ejemplificarlo. Tenemos una estimación de incremento importante de la recaudación del impuesto sobre nómina que crece básicamente por tres razones. Una, porque hay más empleos y al haber más empleos amplía la base de tributación. Número dos, porque esos empleos tienen sueldos mayores y al tener sueldos mayores, el porcentaje que se le aplique es un porcentaje mayor. Y en tercer lugar, porque estamos siendo más eficientes en la fiscalización no solo de ese, sino de una serie de impuestos estatales en los que tendremos ya ahora capacidad plena de fiscalizar gracias al nuevo código fiscal que recientemente se ha aprobado. En el tema de los derechos, el incremento es prácticamente, si nos vamos a la tabla individual, tiene que ver con el ajuste inflacionario, recordando que los derechos es el cobro que hace el Estado por una contraprestación de un servicio al ciudadano. Y aquí traemos una disminución importante que me voy a referir un poco más adelante en lo que tiene que ver con la recaudación del derecho por revalidación vehicular. Los productos son las ganancias por los depósitos que tenemos normalmente durante los fines de semana o de 24 horas. Aquí es donde el incremento en la tasa de interés juega a nuestro favor, cuando juega en nuestra contra, obviamente en los temas de deuda y de financiamiento. Y los aprovechamientos que también tienen un incremento importante son aquellos recursos que se obtienen vía los convenios que se hacen con la autoridad fiscal federal, con el SAT, para la fiscalización concurrente o la fiscalización de impuestos federales que se conviene entre otros órdenes de gobierno. Bueno, ya adelante.